Esto no es radio por 99.3 Muy bien, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Martínez, abogado, representante de Taller Industrial Urbaez y de la persona del señor Andrés Urbaez. Conjuntamente... Con el licenciado Ramón Ortega. Con el doctor Ramón Ortega. Con el licenciado Ramón Ortega, conjuntamente con el licenciado Miguel Martínez, que a su vez estamos representando a la industria de Urbaez, y a la señora Maribel Sánchez de Lebrón. ¿Ese Taller Industrial a qué se dedica? A la metalúrgica. Metalúrgica. ¿Y a qué se debe? ¿Cuál es el origen de la litio? ¿En qué contexto está ahora mismo? ¿Qué es lo que está pasando? Muy bien, muy bien. Lo que está pasando con Taller Industrial Urbaez es sencillamente que adquirió unos terrenos en la avenida Ecológica, próximo a la avenida Hípica. Él, conjuntamente con la señora Maribel Lebrón Sánchez, que es su esposa, madre de uno de sus hijos, y tienen esos terrenos con su título de propiedad emitido por la jurisdicción inmobiliaria, que es la entidad competente para emitir títulos. ¿A quién le adquiere el derecho de propiedad, la venta? ¿Se hace el Estado o en terrenos privados? Terreno privado. Él le compra esos terrenos a una señora llamada Carmen Élida Mota Martínez, que tiene su título de propiedad desde los años 60. Y ya ustedes compraron, hicieron su respectiva individualización, su registro del INDE, sacaron su título ustedes, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, muy bien. ¿Qué sucedió a partir de ahí? Muy bien. A partir de esa adquisición, voy a ser breve, en el 2021, comienzan a personarse al local que tiene Taller Industrial Urua, unas personas, valga la redundancia, personeros que creemos que son emisarios del alcalde Manuel Jiménez, y comienzan a hacerle las siguientes propuestas. Le llevan un contrato para que él lo firme, donde ellos le dicen, mira, fírmanos ese contrato que nosotros te vamos a gestionar toda la permisología para que tú construyas y edifiques acá con todas las instituciones del Estado que les compete eso, medio ambiente, ayuntamiento, obras públicas, todo eso. Y para eso, tú nos vas a dar un 25% de los terrenos. Eso lo hacen con Andrés Ulvae y cinco propietarios más. Está buena esa, está buena esa. Yo le digo, tienes tu terreno ahí, tú vas a construir ahora. Y yo me digo, doctor, mira Miguel, firme este contratico, aquí, tú me cedé el 25% del legalidad de inmuebles, y yo me voy a encargar de conseguirte todos los permisos, del ayuntamiento, del consejo municipal, medio ambiente, obra pública, pues tú me tienes que dar el 25% de tu tierra. Ese fue el contrato. Muy bien. Esa fue la propuesta que Taller Industrial Uruguay se negó rotundamente a firmar eso. Claro. ¿Y qué hicieron entonces a partir de ahí? ¿A ponerle trabas, a perseguirlos? Muy bien. A partir de ahí, siguieron con la propuesta y como son unos seis titulares de esos terrenos que abarcan cerca de 27.000 metros cuadrados, calcúlele el 25% a 25.000 metros cuadrados, a 27.000 metros cuadrados. Son seis titulares conjuntamente con el señor Uruguay. Pero cada uno tiene su título por separado. Muy bien. Y ellos siguen haciéndole la propuesta y Taller Industrial Uruguay se sigue negando. Entonces, ahí es cuando a través de uno de los colindantes de él le mandan a decir mira, dile a tu amigo que él va a tener problemas con la autoridad porque él se niega a firmar ese contrato. Eso fue un miércoles en el 2021, un miércoles 24 de agosto por ahí. Y a los dos días se aparece si a persona el señor Manuel Jiménez con todo su séquito a la propiedad de Taller Industrial Uruguay y le dice amenazante oye, tiene 10 días para que me desmantele todo esto aquí. 10 días para que me desmantele y dos meses para que me me desaloje todo esto aquí. ¿Bajo qué pretexto? ¿Bajo qué argumento? Porque el alcalde no puede llegar a decir demandé la metro tiene que tener mira, la ley establece que tú no puedes construir a tanto metro o tú estás haciendo algo aquí que no va a lo que alegando que eso es área protegida pero nunca solo lo ha hecho de boca nunca ha presentado ninguna documentación nunca le ha notificado a Taller Industrial Uruguay y a los demás propietarios de que eso es área protegida simplemente cuando ellos hacen eso Taller Industrial Uruguay entonces le notifica a ellos los títulos de propiedad el título te dice si es área protegida las áreas protegidas están delimitadas a través del 157 de la ley establece que el registro de títulos debe indicar los títulos cuantos áreas pero tú sabes lo que compraste tanto metro en áreas protegidas tiene tantos metros libres y tantos metros en áreas protegidas o sea que el título usted le notifica los títulos a ellos muy bien y ellos pero si hubo algún error también eso se puede verificar entonces en ese caso desde el 2021 y ellos no se han pronunciado inclusive perdón para que ya inclusive hay uno de los terrenos de Taller Industrial Uruguay que hizo un préstamo con el banco de reserva para comprar ese ese solar y yo le pregunto a ustedes ¿qué banco en ningún país del mundo presta para comprar un inmueble en áreas protegidas que tiene sí que tiene problemas no va a poder pagar no va a poder que paga 127 mil pesos todos los meses en ningún país civilizado un banco va a erogar un préstamo en un área en un inmueble que no va a poder luego claro entonces a raíz de eso en la nada de esos meses para saludarlo ustedes iniciaron alguna acción ante el TCA alguna acción muy bien sí porque entonces comenzó a usar como punta de lanza como bala de cañón al Ministerio del Medio Ambiente el Ministerio del Medio Ambiente ha intervenido se ha personado a los terrenos con el pretexto de reforestar sembrando maticas árboles entonces también en el terreno del señor perfecto propiedad privada o sea en propiedad privada la misma gente que te dice que te consiguen todos los permisos en todos lados tiene su estructura en todos lados y si tú eso mismo si tú no colaboras yo voy pero él está diciendo del Ministerio del Medio Ambiente sí entonces eso es bastante delicado es para ponerlo en conflicto con el tema de áreas protegidas como si fuera un terreno perfecto una obra protegida del Medio Ambiente ahora lo quieren hacer Parque Nacional exacto entonces igualmente el Medio Ambiente es una semana hacemos operativos y tú entonces no me acuerdas me firman un contrato porque es una estructura que funciona en todos los ministerios no nada más una gente cuando tú tienes la cachaza de llevarte un contrato escrito porque no hay que quiere de boca que mira mira te voy a conseguir un permiso además una cosa de boca tú me unos cuartos adelante después tú me dices llevarte un contrato escrito yo te consigo todos los permisos te lo consigo todo pero tú me tengas el terreno cuando tú ves que tienen esa esa seguridad de llevar algo escrito así tienen una complicidad no no que tiene un nombre fuera de los tecnicismos eso chantaje claro claro que sí buen punto buen punto el día 15 de octubre del 2023 con disfraz de institucionalidad el mes pasado el señor Urbae estaba en su propiedad juntamente con su esposa sí y estaba colocando unos equipos laborales de su empresa unos fulgones unas palas mecánicas una montacarga una grúa se presentó la policía apresándolo conjuntamente con todos sus empleados debido a eso se le colocó una media cohesión el lunes 16 de octubre del 2023 se le colocó una media cohesión en la tribunal permanente de la provincia de Santo Domingo allí se le puso una media cohesión de 200 mil pesos dominicanos de fianza no obstante él tiene el subtítulo original debidamente deslindado a nombre de las señoras y de él una certificación de Estado Único de inmuebles ningún banco de respeto como el Banco Reserva tiene un préstamo en virtuoso solar no sea la certificación del préstamo es que el banco no va a prestar para perder nunca todavía le hemos solicitado a fiscalía que nos presente la certificación que declara eso como área protegida hace 45 del proceso no la tenemos manos hemos buscado todos los medios para agreglar sus equipos laborales que son 22 equipos y me hace el costo de eso de costo es que ahora mismo la empresa Urbais tiene 70 empleados parados ¿cómo va a montar un atado de varillas? con la mano si son 2000 toneladas 2000 libras ¿cómo va a montar 100 barras de hierro? con la mano no lo va a transportar en este momento la empresa no está laborando debido a que los equipos laborales están todos retenidos hemos dirigido muchas veces al fiscal de medio ambiente que lo tiene retenido el señor Robert Urbais Robert Rodríguez para la devolución de los equipos ¿y qué le dice? que la alega que la alega él tiene 6 meses para eso para la investigación previa cuando viene a ver va a buscar los equipos va a quedar una goma una goma que va a quedar las cámaras los equipos tienen cámaras y todo lo que el mío el 15 de octubre del 2023 los empleados del ayuntamiento desmantelando los equipos llevando las cajas herramientas la goma va a encontrar una pregunta para ver si la gente puede entender esto de manera más llana ¿cuál es la lógica detrás de todos estos sucesos? porque ¿qué interés podría tener un alcalde en boicotear las operaciones de una empresa que produce empleos que produce pago de impuestos que produce dinamismo económico que le conviene al municipio bajo esa excusa para esos terrenos hacer qué? 10 mil metros tuyos no, no pero les pregunto a los amigos que están acá ¿cuál es la lógica de todo esto? no obstante a eso no obstante a eso no obstante a eso todo el cordón de la ecológica está construido solamente la parte de la que no está construida tú coges la ecológica ahora mismo después tú vas a ir tú vas a ir drink farmacia todas esas personas no obstante a eso mira qué bonito esto el ayuntamiento en el 2021 le otó un permiso para que lo tome un letrero ahí míralo ahí el ayuntamiento le otó un permiso para que él ponga letrero lumínico en la propiedad de él pero ahora como no ha sido el chantaje no le permiten la conducción si han querido formalmente contra la alcaldía porque claro porque yo tiene que haber a alguien con la cual usted como excelente litigante tiene que haber tiene que haber pues sí tenemos una ya donde está que era ya interpuesta en la corte de apelación de la presa de Domingo a quién a Manuel Jiménez conjuntamente con la alcaldía como el alcalde por la jurisdicción privilegiada le toca a la corte de apelación conjuntamente con su jefe seguro del señor Fausto Martínez pero vaya al TSA también para pedir una denegativa si le he hecho administrativo para el tema de los permisos tenemos una acción en el TSA que se va a conocer el viernes 8 de diciembre precisamente por las incursiones que ha estado haciendo por su ilegal propiedad privada pero no puede existir ustedes como ahorita Pedro un litigante con peso en el país de que mientras la hacha va y viene el señor Necesita trabajar esos empleados necesitan trabajar mientras se esté discutiendo cualquier mierda en cualquier parte casualmente ayer está en el tribunal y el juez Amparita eso me va a quebrar eso me lo aguanta un mes más parado ayer fuimos un juez Amparita y no le cae inamisible el recurso de Amparo en virtud de que hay otras vías directas estamos frente a un derecho totalmente fundamentalmente conducional violentado que es el derecho de propiedad y más el derecho a la labor el juez Amparita puede decidir esa situación pero le cae una misilación no declaró el juez control de la medida de cohesión que es el octavo jugador de la instrucción de la provincia vamos para allá ahora ya estamos depositando casualmente hoy estamos presentando la instancia porque no es equipo para borrar ocho camiones sería interesante saber cómo él va a justificar esto si de alguna forma le das réplica porque un alcalde hacer algo así y que implique muchas otras personas también esto va a destapar una olla de grillos con esto que están haciendo específicamente de santo domingo en la alcaldía que han tenido miedo o no lo han hecho público o han accedido al chantaje han tenido que acceder y no obstante eso nos acercamos a fiscalía y nos entregan un camión de una persona que estaba en un servicio ahí fíjale entregar el camión al propietario cuando vamos a retirar el camión una multa de 50 mil pesos por ocupar su propia propiedad 50 mil pesos de planta esposo público diablo diablo oye dice fiscalía toma llévate el camión por un trabajador lo voy a buscar su camión no papá me deben 50 por estar el camión parqueado aquí ya tolentino tú sabes que no era en la vía pública era en los terrenos propiedad privada el concepto de la multa el concepto ahí se volviera retención de vehículos retención de vehículos dejamos que está la certificación que está aquí retención de vehículos 50 mil pesos y que por el costo de ellos retener el vehículo un vehículo un país que está en pleno desarrollo turístico de inversión extranjera el presidente Abinader anuncia que se tiene la meta de recibir más de 4 mil millones de dólares por concepto de inversión extranjera si hay algo que aleja de un país este tipo de logros económicos es la vulneración del principio de seguridad jurídica que es lo que está pasando acá y es algo que hay que proteger como la niña de nuestros ojos porque estos casos llegan a los dosieres que le llegan a los inversores y cuando ellos ven que su inversión y su propiedad en un país cualquier alcalde por el tema que sea se lo puede violentar salen huyendo no van a un país en donde la ley y las instituciones no le garanticen sus inversiones y su propiedad entonces esto a menos que no le dé un 25% de la propiedad nosotros queremos agradecer al hermano Ulbáez tienen las puertas abiertas queremos darle seguimiento que nos diga hoy que sucedió que va a suceder veo que si tiene unos litigantes que está bien papado de la información que sabe lo que están haciendo y yo entiendo y reiteramos las puertas están abiertas vamos a darle pues el debido como se dice el debido proceso pero en esta ocasión seguimiento seguimiento hasta el final cuando termine usted me dice Ramón sucedió esto en la vista y nosotros nos comprometemos que vamos a dar también seguimiento a través de nuestras redes sociales es por el estado las inversiones como acaba de explicar Ernesto Jiménez de un país que va en en crecimiento en crecimiento esto esto lo que hace lo que va a provocar pero yo para allá no invierto mi dinero y más con elecciones municipales también que ya esos cambian de mando ya esos cambian lo cogió fulano no sabe quién lo cogió lo cogió alguien sabe cómo se hace toda esa vaina y el ministerio de medio ambiente Tolentino que cuele su café claro porque iban bien cuando estaba ahí don Orlando ya lo saben iban bien con don Orlando Jorge Mera que no se tuerzan gracias por no dar un permiso manténgame al tanto de todo lo que pasa por no dar un permiso lo mataron